En su compromiso de preservar los ríos que atraviesan el territorio Valle Caucano, la Gobernación del Valle, a través del Programa de Gestores Ambientales, lideró la siembra de 1.500 guaduas a la orilla del río Fraile, que recorre los municipios de Florida, Candelaria y Palmira. Con nuestros gestores ambientales, un programa liderado por nuestra gobernadora, Clara Roldán, logramos un proceso de siembra de 1.500 árboles, esto en articulación con diferentes actores de la sociedad civil, especialmente en la cuenca del río Fraile, donde se hace todo un proceso de reforestación, con toda una articulación comunitaria. Los gestores ambientales estamos comprometidos desde la educación ambiental en esta actividad del día de hoy que se llama Todos Somos Fraile, por un valle más verde. Las guaduas fueron donadas por el INCIVA con el propósito de crear conciencia entre los ciudadanos sobre el cuidado y la preservación que se debe realizar en las zonas altas y medias del río Fraile para la conservación de su cauce. En procura de parar o minimizar el efecto del cambio climático, que tanto efecto estamos viendo que se está generando a nivel mundial. Entonces está una acción ya de inicio y repito, la propuesta final es garantizar este flujo de agua que nos está entregando el río Fraile para las futuras generaciones. La guadua es un excelente recurso natural renovable, de rápido crecimiento y de fácil manejo que aporta la producción de agua, captura CO2 y producción de oxígeno, con la cual la gobernación departamental le apuesta a mantener un valle verde y sostenible.